Darte la bienvenida y sobre todo felicitarte, porque si estás aquí quiere decir que quieres aprender a tocar la guitarra. El formato va a ser muy sencillo, ¿vale? Vamos a tener un curso que va a estar destinado más a principiantes, personas que llevan poco tiempo tocando la guitarra, y por otro lado vamos a tener un nivel más intermedio, que son personas que ya tocan sus acordes, tocan sus canciones y quieren ampliar un poco tanto el conocimiento como la técnica, ¿vale? A la hora de tocar la guitarra. El orden de vídeos va a ser de forma progresiva, ¿vale? Sobre todo en dificultad, tanto para principiantes como también para intermedios. Entonces van a ser vídeos cortitos, ¿vale? Que van a tratar un tema en concreto, con la idea de que si algún día te olvidas un ritmo en concreto o una técnica, pues puedas acudir y lo veas rápidamente. Entonces, ya os digo, vamos a ir dándole mucha caña. Cualquier duda que tengáis, pues haré un grupo, ¿vale? Para que todos podáis tener acceso directo y vayamos comentando un poquito qué tal los vídeos, también me deis un poquito de feedback, y también iré subiendo cada vez más vídeos y, pues si me pedís de algunas canciones, alguna técnica o algún estilo de música, pues también, ¿vale? Ahí podremos comentarlo, hablarlo, e iremos añadiendo cada vez más vídeo y más contenido a los cursos. Así que, como digo, muchas felicidades, vamos a darle mucha caña a la guitarra y ahora sí que sí, vamos a aprender a tocar la guitarra de verdad.